La unidad de defensa al consumidor dependiente del municipio en un operativo sorpresa en la madrugada realizaron la verificación del peso del pan en varias panificadoras. En muchas de ellas se evidenció que el peso no es el correcto, por lo que se entregaron comparendos a los propietarios quienes señalan que la deficiencia en su producto se debe al costo de la harina y la mala calidad del producto entregado por EMAPAM. La unidad de defensa al consumidor ha hecho un operativo sorpresa, anoche a las 4 de la mañana el presidente de la prensa controla el grenaje del pan de batalla. Entonces puede detectar que hay muchas panaderías que se ha hecho la inspección donde estarían vulnerando las normas corresponden según el peso de 65 gramos como corresponde y lo que es correcto, el pan es de 0.40 centavos. Muchas panaderías estamos verificando que están haciendo el pan, la mayoría de pan especial. Entonces no estarían haciendo el pan de batalla la mayoría como corresponde y aún así que el gobierno le está promocionando como corresponde con la harina de Mapa. Entonces procedemos con los comparendos correspondientes para directamente con el criterio legal, la categoría de la asesora legal para proceder como corresponde dentro de la norma del municipio como corresponde. Tenemos como 10 panaderías como corresponde que hemos hecho en el operativo y vamos a continuar como corresponde y pedimos más que toda la población, a la ciudadanía que cualquier tienda de barrio que estaría haciendo exagerante con el precio que es de 0.40 centavos el pan denunciar por favor a la defensa consumidor, el teléfono es al 79-885 inmediatamente con los inspectores, mi autoridad, vamos a proceder como corresponde y como se informa el criterio legal pasar al ministerio público como corresponde dentro de la norma. Cuando el peso mínimo del pan de batalla para su comercialización en el mercado local de acuerdo a normas está fijado en 65 gramos, según afirmó el jefe de la unidad de defensa al consumidor, el sargento Juan Pedro Siles, en un operativo sorpresa realizado en 10 panificadoras se encontraron panes de 20 y 30 gramos y con un elevado contenido de bromato. Gracias por ver el video.